Yo soy gente del Iván Hay nomás para aclarar Bien pues a la playerona Y mi gente pa' jalar Soy el chuta de Charay Así me conocen ya Soy gente de los menores Y ha pedido los Guzmán Hace mucho tiempo atrás Le tuve que batallar De morro no tuve padre Solo tuve a mi mamá Al gabacho fui a jalar Sin conocer la ciudad Anduve por las fronteras Para poder progresar Y así suenan Los alameños de la Sierra Pariente A las órdenes de Iván A lo que quiera mandar Aquí andamos en el fuerte Transitando la ciudad Traigo gente pa' pelear Y también pa' ayudar Listos para remangar Y esta sí es de mi servilleta Pariente Aquí También quiero saludar A los que conmigo están No puedo quejarme de ellos Mis amigos Entre del Chapo Guzmán меня Vamos conmigo Música Gracias por ver el video